Vos sos el sol, vos sos el sol, vos sos el sol Vos sos el sol, vos sos el sol, vos sos el sol Cuando parece que florece Se pierde más Tendrá que alzarse sin pensarlo Sin nadie más Lleva algún dios en la mano Y va a extrañar Por todo lo que dure La familiaridad Y ahí De nuevo le surge Y allí De nuevo le surge Lejos de soñar No podrás saltar La familiaridad Cuando parece que florece Se pierde más Tendrá que alzarse Sin pensarlo Sin nadie más Lleva algún dios en la mano Y va a extrañar Por todo lo que dure La familiaridad Y ahí Y ahí De nuevo le surge Y ahí De nuevo le surge Lejos de soñar No podrás saltar No podrás saltar No podrás saltar Gracias.